Saludo en el nombre de Jesús. Permítame realizarle la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con alguien específicamente para ganarla para Cristo? Como cristianos, estamos llamados a realizar esta labor evangelística. Desafortunadamente, muchas iglesias están llenas de personas que hacen muy poco en cuanto a este trabajo. Acompáñame y te contaré la anécdota, la sociedad de pescadores sin peces. Los pescadores estaban rodeados de arroyos y lagos llenos de peces hambrientos. Se reunían regularmente para discutir el arte de pescadores. Gracias. 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 Gracias.